Atención a estas chicas, atención a cómo se mueven estas dos tías, mira las nuestras hernitas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Mitorino. Es la cura de bandera del muchacho Será yo con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Él se llama de apellido Vitorino Es la cura de bandera del muchacho Será yo con dos amigos Movimiento Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Caminando sola A Macarena yo me la encontré Le dije que me bailara Música cubana, tú ves ¡Ay Macarena! Ese movimiento tuyo No la canta de tu parada ¡Ay Macarena! Mira yo te lo juro Yo me quiero enamorar Yo no sé lo que es la pena Y vivo contigo, alegría No tengo nada de la morena Que se llama Andalucía Yo no sé lo que es la pena Y vivo contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la magarena Yo quiero morirme en Cuba, bailando la magarena Dale a tu cuerpo, alegría, magarena Que tu cuerpo preparará la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, magarena ¡Eh, magarena! Dale a tu cuerpo, alegría, magarena Que tu cuerpo preparará la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, magarena ¡Eh, magarena! Vamos, seguir moviéndose, seguir moviéndose Se mueve el público, se mueve el público Mira, chicas, cantamos, dice Yo no necesito vacas, cales, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lerolero ley, sudando Lerolero ley, bailando Lerolero ley, perreando Lerolero ley, vacilando Lerolero ley, sudando Lerolero ley, guayando Lerolero ley, perreando Lerolero ley, vacilando Yo no voy a perder la cama y la ruta me llama 24-7, en busca de una dama No me olvido en la fama, que trajo se derrama Y sigo aguayando y bailando hasta que no empiece mi flama Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo cuero, quiero ser el primero Si me pides un beso lo exagero Tú sabes el maguero, el que anda con la cubana y el sombrero Voy de suerte en la sala de una casa ajena Y tropequé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando las cosas y que estuvo buena Y me encontré en el sopa con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Noche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Noche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta ¿Dónde esta el aplauso? ¿Dónde esta el aplauso? ¡No!